Si lo tuyo es el gaming y las consolas te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en La Fiebre por los Videojuegos. Esto es 3x1, se llama este programa, pero hoy me parece que hemos encontrado casi que la orba de nuestros zapatos. La señora Sabrina. Gloria, Gloria Sabrina. Gloria Sabrina. Gloria Sabrina. Ah, porque es el nombre completo. Mira, se ha quedado congelada. No te vayas. ¿Dónde estás? No te vayas. No te vayas. Esperamos media hora por Daniel. Te das cuenta cómo son las cosas, pero en todo caso, Gloria Sabrina. Se fue, ¿qué hará? No, lo que pasa es que me voy a poner con los gatos de Movistar, porque al parecer es mejor que Carte B. Ah, seguramente. Bueno, salud. Vamos a volver a grabar. Salud. Deja todo eso. Deja todo eso. Arranquenlo. Salud. Salud. Bueno, este es mi segmento, Daniel. Este es mi segmento. A mí no me interesa. No, a mí sí me interesa. Tú hiciste esperar a Chiara media hora para comenzar a grabar esto. Entonces, tú eres el menos autorizado. Exacto. Tú eres el menos autorizado para estar dando órdenes aquí en este momento. Así mismo es. Por fin, Marcano, nos apoderamos. Nos apoderamos, Marcano. Bueno, chicos, algo que quieras. Y te íbamos a dar un golpe de estado porque estaba grabando con Patricia Apoleo. Y yo le digo, huevón, Neomar, haz una invitación y que aquel huevón se quede con Patricia Apoleo y nosotros con Chiara. Descarado. Sí, ¿verdad? A Patricia hay que pararle. Hay que pararle. Bueno, atención, atención. Yo le cedo mi media hora. Bueno, dale, dale. Arranca, Neomar. Bueno, mira, este, no, ya arrancamos. Estamos hoy en tres para uno, que es más bien un tres contra uno, pero ya nos ganó. Chiara nos ganó hoy porque vino armada con una garrafa de vodka. Por ahí la estuvo mostrando, Chiara. Una, una, lo que llaman en Venezuela. Bueno, esa es la ventaja de, digamos, de vivir con el marido, es que él te la compra así. Que Chiara, a eso le llaman en Venezuela, yo no sé si en todas partes del mundo, pero yo no sé por qué aquí le decimos pata de elefante a eso, que me parece, ¿verdad? Una pata de elefante, es una cosa terrible, pero yo no sabía que había vodka en pata de elefante. Bueno, el caso es que está con nosotros Chiara, es un gusto, de verdad, que, primero que nos hayas esperado, eso habla de tu paciencia, habla de tu don de gentes, hayas esperado, sobre todo a Daniel, que se retrasó en el principio de esta grabación. Es de verdad un sueño para, por lo menos para quien te habla, que estés compartiendo el espacio con nosotros. Y para mí, y para mí también. Miren, ajá. Se me va a poner en serio así, cursi, a decirme, qué lindo, el hijo de Venezuela. Esta mujer así que parece tan correcta, parezco, parezco. Bueno, sí, muchísimas gracias, de verdad, esto es una maravilla, porque aquí en casa, y lo digo de todo corazón, Alejandro lo conozco hace mucho tiempo, pero a ustedes dos, que son dos criaturas maravillosas, con un intelecto que ya quisiera yo, es decir, si tuviera el intelecto de ustedes dos, seguramente yo fuese, no sé, gobernadora, una vaina así. La presidenta encargada de Venezuela. La presidenta encargada. Ajá. Pero nosotros dijimos, nosotros dijimos que esta conversación tres pa' uno, que va a ser en tres tiempos, este primero en el canal de Leomar, luego en mi canal y luego en el canal de Alejandro Marcano, íbamos a hablar con Kiara, pero no íbamos a hablar de política. No porque Kiara, ojo, no porque Kiara no tenga una opinión política, ni opiniones políticas, que las tiene, y muy contundentes, sino porque nosotros estamos hartos de hablar de política, Kiara. No sé, es una cosa increíble. Con J, con J, además que en este momento, la verdad, y tenemos que decirlo de todo corazón, soy víctima de un nihilismo, o sea, es una cosa que tú dices, ya va, no hay hueso sano, no estoy por acá, no estoy por allá, ni por, ¿sabes? Por ninguna parte. Kiara, pero vamos a comenzar por allí. Quien te lee en Twitter, como es el caso de nosotros, yo creo que esa es una buena palabra, nihilista. El nihilista tiene dificultades para creer, ni siquiera en alguien en particular, en todas las situaciones en general. Entonces, tú tienes ese escepticismo marcado como lo tenemos nosotros, y por eso es que quizás estamos tan en sintonía. Entiendo, tú has por lo menos seguido por algún tiempo nuestros espacios, nosotros también te hemos seguido a ti, por supuesto que a través de tu carrera, pero también tus opiniones políticas. Y la pregunta sería, porque nosotros cada uno tenemos nuestro método para salir adelante en medio del nihilismo, si uno no cree en nadie, como es tu caso, sigues en Venezuela y sigues creyendo, al menos en ti, y saliendo adelante en medio de este caos. ¿Cuál es el método en tu caso? Mi método es vivir un día a la vez. Y definitivamente tengo, no sé, tres, no sé si son normas. Primero, dar los buenos días. Dar las buenas tardes, dar las buenas noches. Es agradecer, mirar, es decir, tener contacto visual, sonreír. Entre esas tres, más vivir un día a la vez, pues ahí estamos, ¿no? Y en este proyecto último que me dio Onda, la Superestación, o Unión Radio, es lo mismo, junto a Enrique Lazo, pues la verdad es que me estoy divirtiendo y me hacen olvidar un poco, digamos, ciertas cosas, ¿no? Pero definitivamente sigo con la esperanza de ver una Venezuela diferente. Una Venezuela en la que todos quepamos, una Venezuela con oportunidades para todos. Porque la palabra igualdad a mí me hace mucho ruido, ¿no? Pero con oportunidades para todos. Mira, yo estoy leyendo los mensajes y dicen por allí que ahora es una cabillera. Yo les voy a confesar, lo quería guardar para mi segmento. Yo no sé si es cabillera, pero tienen los labios más bellos que hay en Venezuela. Me encantan. Qué bonito, qué bonito. Mira, yo me ayudo un poquito con una pintura de labios de esas, así como que... Ah, pero como una tipa tan sensual como tú, ¿cómo es cabillera? Es decir, no entiendo. Mira, yo no sé, pero que me explique un poco, un poco, Daniel, porque cabillera no se le decía generalmente a los adecos. Sí, había un grupo, normalmente se decía, había un grupo de adecos malos, porque de verdad era malo, que se encargaban de ser una especie de grupos de choque en tiempos de otra hora, ¿no? Por supuesto, cuando Neomar y yo nos fuimos a la radio y nos fuimos del partido a la radio, e hicimos casi que de la radio a nuestro nuevo partido, se nos quedó el tema de los cabilleros y quedamos siendo los cabilleros. Y eso, de alguna manera, la gente lo asumió y lo interpretó como una forma de ser una gente que está, que habla de política y que dice las cosas sin mucho filtro, ¿no? Y yo creo que por eso es que la gente utiliza el término cada vez que lo asocia con alguien que habla de esa manera sin mucho filtro a la hora de expresar sus ideas. Pero fíjate que dentro de todo eso, Kiara, antes había una, o sea, no era un problema para los artistas tener una posición política, inclusive, quien revisa los comerciales, las cuñas políticas de campaña de los años 70 y de los años 80, ve que era normal que unos peloteros, unas actrices de televisión, unos presentadores, unos cantantes, grabaran una cuña con el candidato a su preferencia y salieran con él. Y yo estoy con fulano, estoy con mengano, y eso no significaba una desgracia ni significaba una raya para el artista. Tú en algún momento del pasado te montaste en la tarima con Carlos Andrés, con el tigre, con alguno de esos parás, ¿o no fue para allá? Hola, tía, tengo tantas anécdotas que contarte a ese respecto. Imagínate tú, cuando tenía 14 años, yo le hice una canción a Luis Herrera Campins. ¡Qué! ¡Qué rústica! A los 14 años, yo con mi guitarrita. Por eso te digo que lo de Cabillero que me explicara un poco Acción Democrática, porque ciertamente sí pretende. Ojo, nunca me inscribí en ningún partido político, pero si alguna inclinación tenía, lo tenía por Copey. Entonces, yo le hice esa canción a los 14 años a Luis Herrera Campins. Posteriormente, en la universidad, mi profesor fue Eduardo Fernández, a quien admiraba muchísimo. Ojo, yo no sé, ustedes tendrán sus opiniones muy particulares, además. Bueno, en lo que ha terminado Eduardo Fernández y sus hijos, mejor no hablen. Claro, claro, pero en ese momento, imagínate tú, yo tenía, yo entré a la universidad a los 17 años, él me dio a los 18 años y medio, una cosa así, en segundo año de derecho, me dio constitucional y era extraordinario, profesor. Además, muy guapo, siempre fue guapo. Entonces, tengo esos recuerdos de esa parte de Copey. Mi gran amiga era Maristhenia Zambrano, hija de Zambrano Velasco, que también era copeyana, pero también tenía una gran amiga como lo es Liliana Hernández. Entonces, yo estoy contigo, Daniel, cuando decía, bueno, yo podía hablar libremente, soy copeyana, pero en mi casa venía a estudiar y a dormir de Liliana Hernández. O sea, habíamos abecos y copeyanos. Yo soy magallanera, no podía ser perfecta, no soy de los mejores del Caracas. Y podíamos estar, o sea, eso era normal. Hoy en día, pues sí, no es que me importe mucho lo que me escriban en las redes. Yo no pretendo, ¿sabes? Es que tratar de atrapar a la mayoría de la gente en Twitter. Yo escribo y defiendo lo que yo creo que debo defender y no sé si decirlo de esta manera, pero bueno, no sé si es efecto de esto. Yo voy a hablar de lo que escriban en contra de las posiciones que yo defiendo. Por supuesto, el hecho de ser abogado de la República de una universidad como la Católica Andrés Bello, pues me hace saber o tengo el sentido como me dice qué límites tengo para decir o opinar, ¿no? Kiara, eso es importante, lo de la Católica y el derecho. Yo no sabía todavía, tú comenzaste a estudiar en la Católica a los 17 años y a los 17 creo que ya estabas metida de lleno en el mundo de la música. No es un secreto para nadie que los... No, todavía no. No, primero fue el derecho que la música en tu caso. No, lo que pasa es que yo estoy en el Santa Rosa de Lima y desde que tengo uso de razón a los 8 o 10 años, a los 8 tocaba 4, por supuesto, Dumbi Dumbi, Hola Compadre Pacho, y luego me metí a la estudiantina con mi guitarra. Allí, pues, un poquito más formal la cosa, pero siempre cantaba en la iglesia del Santa Rosa de Lima que es una de las iglesias más lindas de la capital, por lo menos la siento así, fue mi casa, imagínate, desde primer grado hasta quinto año, entonces a mí me encantaba mucho de acústica y yo sentía, oye, que yo cantaba como bonito, por supuesto no decía, ay, canto bonito, pero la gente decía, oye, esta chica, qué voz tan diferente tiene, y desde allí, pero yo comencé a cantar a los 23 años, digamos, profesionalmente, ya te habías graduado de abogada, ya te habías graduado de abogada, en ese momento, como a los 21 años, hace muchos años, pero cómo fue eso, cómo fue eso, que llegó la doctora, este, de la abogada, a Sonorros Ben, a cantar, y a convertirse en la sensualísima Kiara, o sea, que bueno, cómo fue esto, con ese descarado, con ese descarado que era lo máximo, pero, pero, ese descarado, y la del dos, cómo se llama, la del pelo, Luz Marina, verga, yo menos, pero, me gusta, me gusta, vuelvo y la repito, o sea, ya tú eras abogada, ya tú podías tener una vida profesional en una Venezuela, donde un abogado podía tener una vida profesional, inclusive, buena, sin ningún problema, pero tú te metiste a la sensualísima, quería ser la sensualísima Kiara, o eso se lo inventó alguien. Mira, yo me graduó, y yo comienzo a trabajar en Quintana, Brand, y Asociados, en el Centro Plaza, yo allí duré, poco más de dos años, era agente de la propiedad industrial, llevaba la parte también hipotecaria de la vivienda, me tocó llevar algunos casos civiles, y recuerdo una experiencia diferente cuando me toca ir con los dueños del bufete, para los cuales yo trabajaba, que había que hacer un embargo, wow, te juro, Daniel, que eso a mí me marcó, yo dije, oye, pero qué duro, entramos todos, y bueno, evidentemente estaban todas las autoridades necesarias para poder hacer el embargo, ¿no?, para llenar los requisitos de ley, y decía, este cuadro, esta cosa, y entonces comían chocolate la misma mesa donde estaban embargando, y para mí, eso fue muy duro, y yo dije, bueno, yo me quedo más bien con la parte hipotecaria y la parte de registro, ¿no?, y así duré como año y medio más, recuerda que yo soy tauro, y la parte mercantil siempre me llamaba, era muy chama, tenía 21 años, y yo dije, yo tengo que, a ver, que lograr, digamos, el mayor beneficio económico de todas las actividades que yo puedo hacer, entonces yo hacía cuñas comerciales, yo hacía desfiles, mazarelas, ganaba también un sueldo chévere, si se quiere, para una chama, de 21 años, recién graduada en Quintana Abram, pero, me llama la atención alguien que vino a casa y me dijo, mira, ¿por qué no pruebas suerte en el canto?, ya que tú dices que cantas, están buscando en sonográfica, en sonográfica, están buscando una cantante con rasgos venezolanos, y yo dije, yo misma soy, ¿qué es lo que tengo que hacer?, y me dice, bueno, tienes que hacer una maqueta, una maqueta, la única palabra maqueta, yo la adjudicaba a una maqueta de arquitectura, y, o sea, sería, así sería, Alejandro, que yo no sabía, digamos, no sabía más que cantar en una iglesia y cantar con mi guitarrita, bueno, hice lo que me dijeron, la maqueta, busqué el estudio, recuerdo que llevé un tema de Gloria, de Gloria Estefan, cantado en mi voz, y la presenté en sonográfica, y la presenté en sonoroté, y les dije a los dos, el primero que me dé la firma del contrato con ese me voy, y fue sonoroté, lo demás es historia. mira, y sonográfica, nunca, ¿qué pasó con Neomar? ¿se desconectó? que no lo veo, aquí estoy, estoy, coño, no se deja apabullar, yo me sé las normas del buen hablante y del buen oyente, pero es que la gente dice que Daniel no nos deja hablar ni a ti ni a mí, tenemos que hablar, pero habla, claro, mira, antes, antes, antes de continuar, cualquier pregunta que me vayan a hacer, yo quiero decirles de todo corazón a este par, a Neomar y a Daniel, en casa, el italiano y yo somos realmente fanáticos de corazón de este par de carricitos, o sea, aquí, cuando tú dices, buscar, entonces sale, así nos va, de primero, porque ahí leí una pregunta de un, de un, de un chico que está allí, de uno de nuestros, uno de nuestros, yo soy fanática de así nos va, es más, el de ayer, el 17, ayer, creo que tuviste problemas de conexión, uno de los dos, tú, yo, hay unos problemitas, pero fíjate, tú fuiste, entonces llevaste la paqueta para las dos disqueras y en sonográfica nunca te dijeron por qué no le pararon, bueno, suena feo que lo diga, pero, tres días después, tres días después que firmé con Sonorobén, me llama sonográfica y me dice, ya estamos listos para firmar el contrato, yo le dije, no, firmé con Sonorobén. O sea, nunca te habían rechazado, Chiara, sino que uno llegó primero que el otro, uno llegó primero que el otro, porque sonográfica en el Interim me llama y me dice, mira, estamos muy interesados, pero tenemos que hacer una prueba de cámara. para la gente para la gente que no sabe, eso era la época, eso era la época, Chiara, donde en Venezuela se grababa el on-play record, o sea, América Latina todavía, Venezuela, era la guerra de las dos grandes disqueras, sonográfica vinculada a 1BC, a Radio Caracas Televisión, todo el grupo 1BC y Sonorobén, por supuesto, la competencia vinculada a Benevisión, ¿no? y al grupo Cisneros y todo esto, ¿no? Mira, Alejandro, tú tienes que decirle a la gente que este es el momento que hacemos el corte y nos vamos a nuestro canal, ¿oíste? Bueno, Neomar, Neomar, no yo, Neomar. No, vamos a hacer el corte acá, como lo ha dicho el señor Daniel Lara, no porque... porque el carajo se iba a agarrar todo el programa para él. No, sino porque el tiempo así lo impone, el que impone aquí las cosas es el tiempo, ¿no, Daniel? Así que ya te vayas, Daniel. Nosotros vamos a ir al primer corte de acá, nos vamos, saltamos al canal de Daniel Lara Farías, ustedes pueden ver ese enlace acá abajo y más abajo está el tercer enlace porque esto es un programa tres partes, tres para uno, hoy con Kiara, la descarada de Venezuela. Vamos a... El carajo somos nosotros. También, no, el carajo es como que le he dicho a esperar media hora. Ese chaleco... El señor, sin vergüenza, no... No vamos a mi canal. Neomar, voy a quedar en provocación. Es que la Kiara muy decente, oye, Alejandro, ¿será que se complicó? Y yo le escribo a Neomar, Neomar, la huevoneta se va a ir y por culpa de Daniel... Y Daniel... Vamos a mi canal, ya venimos. 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 Ya venimos.